La 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 Sende kira ai, culo agao Aurae musae, aurae jauh musae Matama kacauinai Ngelembau ate sa rumbu Ampa si bone sa rambang Akin jai doa Acuamu para eta Dirasana kaibau ate Balibua ate Kawahra si ate Akin jai bat choti ate Dilo aamu beda Akin jai bat bau Carte Akin jai bat Akin jai bat Carte Akin jai bat O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!